Con su corazón de barrio Luis Alfonso es Patria Libre, la Fábrica, el Parque, la Revolución ¡Luis Alfonso Balances! ¡Presente! En la Máximo Jerez, de su pantalón lullido Con la lluvia del mayo corrió La sangre del marte, la sangre del niño No pudieron detener al hombre en sus venas, al niño en su voz Y las balas de los chacales, dieron sus ojos, troncharon su flor Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición Luis Alfonso es Patria Libre, la Fábrica, el Parque, la Revolución Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición Luis Alfonso es Patria Libre, la Fábrica, el Parque, la Revolución Luis Alfonso es Patria Libre, la Fábrica, el Parque, la Revolución Patria Libre, la Fábrica, el Parque, la Revolución Gracias por ver el video.